Bueno amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y va a ser la del sorteo Ayer no pude subir el vídeo ya que pues es que se me juntaron unos problemas aquí pero pues ya están resueltos Y pues ya saben como voy a sortear, va a quedar eliminado participante por participante Y el último que quede va a ser el que va a ganar así que les deseo suerte Y pues que gane el mejor Y pues ya está 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 Y pues bueno el ganador fue este él Y pues bueno recuerda que tienes una hora para reclamar tu premio Me envías mensaje a facebook Abajo voy a poner el link de mi facebook Y pues recuerden que voy a estar también subiendo de nuevo sortos así Así que manténganse más al pendiente Y pues gracias Y pues gracias a todos los que se suscribieron al canal Y los veo hasta la próxima Y pues ya está Y pues ya está